El nudo de autovías de Torre la Vega con seis años de retraso. Polanco Bezana no empieza a trabajar. El AVE de Palencia no avanza. La parte principal no se adjudica, no se licita. Aguilar de Campoburgos, paralizado. El tercer carril a Vizcaya, paralizado. Las cercanías ferroviarias que se caen a pedazos, pero lo que se anuncia son inversiones de 8.000 millones de euros en Cataluña. ¿Qué es lo único que le preocupa a Sánchez? Sánchez, caerle en gracia a los partidos localistas de Cataluña y el País Vasco, de cuyos votos depende. Caerles en gracia, incluso un poquito más. Comprarles. Comprarles, pero, ojo, con nuestro dinero. Con mi dinero. Sánchez está comprando los votos con mi dinero. Eso no es malversación. Eso no es tráfico de influencias. A lo mejor no lo es legalmente, pero moralmente sí. Sí, moralmente sí lo es. Nos preocupa que mientras se destinan, se anuncian inversiones para otros lugares de otros puntos de España, abandonando a Cantabria, ustedes aplauden. Me preocupa la posición servil del Partido Socialista. Me pregunto a quiénes sirven ustedes. Para quienes trabajan. Para los cántabros o para Sánchez.